La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó la detención del presunto autor material del ataque con ácido de la joven saxofonista María Elena Ríos Ortiz, ocurrido en septiembre pasado en el municipio de Guajuapan de León. En un comunicado, la dependencia señaló que el sujeto fue detenido en el entronque de la carretera que conduce al municipio de San Andrés, Guayapan, en la colonia 14 de febrero, por elementos de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata. También detalló que se llevó a cabo un cateo en el domicilio particular del imputado, ubicado en la misma colonia, donde aseguraron diversos aparatos de comunicación, así como dos pares de botas, una camisa de manga corta y un pantalón de mezclilla, supuestamente utilizados el día del ataque. Según la causa penal, el 6 de septiembre, en el municipio de Guajuapan de León, a las 15.46 horas, la víctima recibió una llamada telefónica de una persona del sexo masculino, solicitándole sus servicios para el trámite de una visa, agendando una cita para el 9 de septiembre, a las 10 horas, en el domicilio y negocio de la agraviada. El día de la cita, María Elena recibió un mensaje de la persona que había agendado, y a las 10.10 horas llegó un sujeto que se identificó como R.L., quien después de cruzar unas palabras con la víctima, le roció ácido sulfúrico sobre el rostro y el cuerpo. El imputado fue trasladado en el transcurso de ayer a la ciudad de Guajuapan de León y fue puesto a disposición del juez, el cual resolverá su situación jurídica en las próximas horas.